Y ese tema es para mi compadre, el famoso Richie, la gran bandota del grupo soñados que hoy nos acompaña ¡Y cabanga el show! Porque esto es mi vida, y esto es mi pasión, y hasta que Dios lo decida, siempre será de puro corazón ¡Sorneo 37! Bienvenidos hoy, ladito viejito, docrujero goleador, Charlie ¡Malditos nubes! ¡Sorneo 37! ¡Malditos nubes! ¡Malditos nubes! Día 97 Ráp Gente Día 97 Día 99 Día 97 Día 97 Día 61 Conlevar sus ricos, sus chaparros, para hermosas dulces, sus pequeñas divinas, Jairo. Que no no tan loco, Taragosa, ya se trajo rojo, Mario y Mario y Junior, los Budas, la maldita libertad. Todas las 23 en Lima, Rijos, hijos del barrio, para Mario y Mario y Junior, Sexo Manía, Tolucro, Digo y chicos, gracias al hermoso, hermosa sorrecito, Bania, para MB33, el famoso Gaspel, Mario y Mario y Junior, Sabora, el oso, Bania, el rameciano, Saboso, Pará, el poquito, bonito, el mano y la huelea, para Nelly, Jairo, el famoso Jor, Sátima, el Brayan y Junior, la lucha al Trent, eloma de Vicente, un poco de сразу, para 아마 que somos la tienda Bania, Amor, 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 amor,강 El amor te necesito Para vivir en los ojos La viva de mamón Y el placer Venga los huevos de mar Es la noche Polvora 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 El grupo soñado Y el G Acabamos de llegar El Miguel Rudin Que Dios te conoce Y el cabello ya Y el Pania Para todas las vidas Venga los espos de lucha La viva de mamón Polvora Chari poderoso Y el Pania Richitraue Y el Pania no ve siate Con ritmo Y ya Soñamos Y ya Famosos Baipanes Inalcanzables Pocos pero locos Chepa, fraca y panes La viva de la noche La viva de la noche La viva de la noche El impresionante Sonido Fania 97 Aquell light Clasks La viva de la noche En elincenso Se inalcanzable Obviamente La viva de la noche Bueno con el viaje